Hoy quiero compartir una palabra, aún no tengo el título de esta palabra, vamos a ver si lo podemos descifrar en lo que se va desarrollando el mensaje. Quiero hablar acerca de la vida de José. Yo sé que hay muchas personas que conocen perfectamente la vida de José, pero lo quiero contextualizar. La historia de José es una de las historias más tristes que cuenta la Biblia, con un final feliz, pero fue duro. Imagínense, él era el favorito del papá. José dice en la Biblia que Dios, su padre, perdón, le da una túnica de colores. O sea, su papá lo vestía con la mejor ropa, su papá lo amaba más que sus hermanos. Y esto provocó envidia en el corazón de ellos, provocó envidia en el corazón, lo que provoca que ellos van y lo quieren matar. Por la intervención de su hermano Rubén, no lo matan, pero sí lo venden. Entonces, luego de eso, lo venden como un esclavo. Él llega a trabajar como esclavo a la casa de Potifar. Su esposa también lo traiciona porque él no quiere acostarse con ella, por lo tanto ella lo manda injustamente a la cárcel. O sea, imagínense, primero lo traiciona a su familia, a sus hermanos. Luego lo traiciona a su jefa. Y cuando está en la cárcel, conoce al copero del rey, al copero del faraón, y le interpreta el sueño. Y lo único que le pide es que cuando sea libre, se acuerde de él, le hable al faraón de él y lo saque. Evidentemente, al copero, como buen copero, se le olvidó, se le olvidan las cosas. Y después de dos años es cuando el faraón tiene un sueño que se lo pudo interpretar solamente José. Este sueño muy conocido por todos, de estas vacas flacas y vacas gordas. Entonces, cuando ocurre esto y el faraón pregunta, ¿quién podrá ayudarme a saber de qué se trata este sueño? El copero recién, después de dos años, se acuerda quién era José, qué injusta es la vida de José. Lo traiciona a su familia, lo traiciona a su jefa, y después lo traiciona a su compañero de celda. Ahora, una de las características de José es que donde él estaba, Dios lo bendecía. Lo que él hacía era prosperado por el Señor. Si era esclavo, todo lo que tocaba su mano era bendecido por el Señor. Si estaba en la cárcel, también era bendecido por el Señor. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo un hombre con este trasfondo tan duro? Porque yo creo que todos tenemos problemas. Todos hemos pasado situaciones difíciles en nuestra vida. No estoy diciendo eso, no quiero desmerecer tu problema, pero creo que lo que pasó José fue realmente duro. El sueño fue complejo, imagínense, de pasar de ser el hijo favorito, el predilecto del papá, de vestirse con la mejor ropa, pasó a ser un esclavo. Después de un esclavo pasó a ser un preso, un delincuente. Y después pasó a ser un delincuente olvidado, porque el copero no se acordó de él. Pero dice la Biblia, y eso lo relata el libro de Génesis capítulo 41, que él llegó, interpretó el sueño de Faraón, y Faraón lo dejó a cargo. A cargo de todo Egipto. Una historia impresionante, una historia maravillosa, una historia que nos tiene que llenar de expectativa y de esperanza. Ahora, ocurre algo, y quiero leer el versículo 50 del capítulo 41. Génesis 40, versículo 50, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Después de tener este contexto histórico de la vida de José. Expres. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, le nacieron dos hijos a José y a su esposa a Cenad, hija de Potífera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y todos los de la familia de mi padre. Verso 52 dice, José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Yo me acuerdo que cuando nacieron mis hijos, primero la Sofi, después Martín, tuvimos un pequeño debate con mi esposa de cómo lo íbamos a llamar, cuáles iban a ser sus nombres. Y llegamos a la conclusión que Sofía tenía que llamarse Sofía Fernanda. Sofía significa sabia, Fernanda significa valiente. Por lo tanto, lo que estamos declarando sobre la vida de mi hija es que ella va a ser una mujer sabia y valiente. Luego me nace un hijo varón. ¿Cómo le vamos a llamar? Yo le quería poner tigre destructor, pero mi esposa no me dejó. Entonces, ¿cómo le pusimos Martín León? Martín significa guerrero y León, su nombre lo dice. Entonces, declaramos la vida de nuestro hijo que él iba a ser un León guerrero. Sí, no le quise poner un nombre, qué sé yo, un músico, no, no, no. Yo quiero que él sea un guerrero del ejército de Dios. Declaramos eso sobre nuestros hijos cuando el día que nacieron. Y vemos lo que ocurre en la vida de José con sus hijos. A pesar de todo lo que él pasó, él llegó a ser la mano derecha de Faraón. Estaba Faraón y estaba José. Lo puso sobre todo el reino de Egipto. Un hombre que llegó como esclavo a Egipto murió siendo el segundo después de Faraón. Entonces, ¿cómo un hombre logra esto? Y yo creo que cuando José nombra a sus hijos, él nos habla de su carácter. Cuando José nombra a sus hijos, José nos habla de su corazón. Y él dice, llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y todos los de la familia de mi padre. Busqué en el diccionario la palabra olvidar. Significa dejar de retener algo en la memoria. No tener en cuenta una cosa. Pero también busqué la definición de la palabra perdonar. Dice olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ello. O no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Entonces, cuando hablamos de la palabra perdonar, estamos hablando de olvidar. Entonces, cuando José está diciendo, Dios me hizo olvidar, lo que José está diciendo es, Dios me hizo perdonar. Dios me enseñó a perdonar. Ahora, la definición es clara. Perdonar significa olvidar. Pero la práctica es duro, es difícil. Porque a no ser que tengamos amnesia, el recuerdo está. La vivencia está. La falta existió. El daño fue real. Pero cuando hablamos de olvidar, es que olvidamos el dolor. Podemos recordar el hecho. En nuestra memoria está el recuerdo. Pero es un recuerdo que ya no provoca rencor en mí, que ya no provoca llanto en mí, que ya no provoca rabia en mí, sino que es un recuerdo sano. Y ya no lo recuerdo como el día en que me quisieron matar, sino que lo recuerdo como el día en que Dios me libró de la muerte. Y nuestra perspectiva cambia. Entonces, vemos que una de las características de José es que fue un hombre que perdonó a su familia, que perdonó a aquellos que le hicieron daño. Yo me imagino cuando la esposa de Potifar, aquella que mintió para meterlo a la cárcel, supo que José era el que estaba al mando de todo. Yo creo que esa mujer se murió de miedo. ¿Le pasó algo? La Biblia no lo registra, porque José no guardó rencor. Sus hermanos vinieron a buscar comida y al principio fue un shock para él, pero él después los recibió a todos. Jesús, el padre de José, sus hermanos vivieron en Egipto. Gracias, gracias a José. Entonces, yo hoy día quiero partir hablando acerca del perdón. Porque necesitamos entender que el perdón no es ausencia del recuerdo, pero sí es ausencia del dolor. Es como cuando uno se hace una cicatriz y cuando uno se hace la herida y la herida está abierta, la herida va a sangrar, lo más probable es que quizás es que se infecte. Pero cuando esa cicatriz se cierra, se ponen los puntos, esa cicatriz después pasa a ser simplemente una marca que ya no duele, que ya no tiene riesgo de infección y la cicatriz está, el hecho está, no lo podemos olvidar, no tenemos amnesia, no tenemos Alzheimer, gracias al Señor, aunque de repente se me olvidan las cosas. Pero, podemos recordar el hecho, pero ya no tenemos ningún grado de rencor, de odio, de dolor, porque Dios sanó la herida. Eso es el perdón. El perdón no es simplemente ya yo no me acuerdo, no me acuerdo y no quiero saber nunca más nada. No, Dios te hizo olvidar el dolor, lo que pasaste, lo que sufriste. Y vemos que cuando José nombra a su primer hijo y le dice Manasés, porque Dios me hizo olvidar, está refiriéndose a que Dios lo hizo perdonar y lo vemos cuando vienen sus hermanos. Ahora, ¿por qué es tan importante perdonar? Miren lo que dice Mateo 5, 7, dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra bienaventurado significa afortunado y feliz, que goza de una felicidad plena y esta felicidad es conseguida por Dios. Entonces, según la psicología, si tomamos la decisión de convertir la amargura y la rabia profunda en un sentimiento duradero, estaremos fabricando rencor. Sin duda, un arma peligrosa que desequilibra y enferma el cuerpo y la mente, impidiéndonos disfrutar de la vida. El rencor termina a veces somatizándose en nuestro cuerpo, dando lugar a enfermedades inexplicables y que tienen que ver con este sentimiento tan negativo que arrastramos y mantenemos en nuestro interior. Muchas veces hace más daño el rencor que la ofensa misma. Esto no lo dice la Biblia, esto lo dice la psicología, pero tiene tanto sentido porque cuando no perdonamos lo que hacemos, extendemos el dolor y ya lo que nos hace más mal no fue el daño, no fue la ofensa, no fue el abuso, sino que lo que nos sigue dañando es que mi corazón se contaminó, es que mi mente siente solamente odio y eso puede manifestar distintas patologías mentales y físicas en nosotros. Y la Biblia dice que seremos felices, seremos afortunados cuando seamos misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Tú y yo necesitamos de la misericordia del Señor. Colosenses 3.13 dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviese quejas contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una de las características de Cristo Jesús fue misericordioso. Él nos perdonó, Él nos limpió. Y lo que el libro de Colosenses nos está exhortando es que nos perdonemos y nos soportemos los unos a los otros así como Cristo lo hizo. Entonces, muchas veces queremos tener otras cualidades de Jesús, lo que está bien. Y Jesús sanó enfermo y todos queremos sanar enfermo y todos queremos hacer quizás las grandes hazañas que hizo Jesús. Pero nos olvidamos que una de las características de Jesús fue la misericordia. Entonces, si tú te quieres parecer a Jesús, ojalá puedas sanar enfermo, ojalá puedas caminar en el agua, pero parte con la misericordia. Si te quieres parecer un poquito más a Jesús, si te quieres parecer un poquito más a Cristo, comienza con la misericordia. Comienza perdonando a aquel que te falló, comienza olvidándote del daño y del dolor que te hicieron pasar. El perdón es una decisión. El perdón no está condicionado, escúchame muy bien, el perdón no está condicionado con que la persona que te dañó te pida disculpas. Y pensamos, ¿no? Es que cuando se disculpe, cuando me pida perdón, cuando me mira a los ojos y me diga que me dañó y reconozca que se equivocó, ahí yo lo voy a perdonar. Y el perdón no tiene que ver, no tiene que ver con que la otra persona te pida perdón, no tiene que ver con la acción de otra persona, el perdón es una decisión propia, no tiene que ver con que la otra persona venga y quiera enmendar el daño que hizo, sino que tiene que ver con una decisión, esa decisión la tengo que tomar yo. Tampoco depende del nivel de ofensa. Si quizás la ofensa fue leve, yo puedo perdonar rápidamente, pero si la ofensa fue horrible, quizás me va a costar un poquito más perdonar. Tenemos que acostumbrarnos en el ejercicio del perdón. El olvidar tiene que ver con el recuerdo, pero el perdón tiene que ver con la voluntad. Se los quiero repetir, el olvidar tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver con mi mente, pero el perdón tiene que ver con mi voluntad, tiene que ver con mi corazón. Cuando Dios te quiera bendecir, dice la Biblia que Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios examina los corazones. Y hay gente que es muy buen cristiano, incluso entrega su diemo y su ofrenda, incluso canceló su suscripción a Netflix, suscripción a Netflix, porque no quería apoyar cuando salió esa serie en contra de Jesús. Pero por alguna razón su vida está frenada, por alguna razón su vida está parada. ¿Y por qué? Porque porque Dios está mirando tu corazón, Dios no está mirando tu buen testimonio, que es importante, claro que sí. Dios está mirando tu corazón. Y hay gente que está en la iglesia, pero que tiene corazones literalmente contaminados. y el rencor se adueñó de ellos. Porque te engañaron, porque te estafaron, porque se rieron de ti y quizás ofensas que recibiste cuando niño hasta el día de hoy las atesoras en tu corazón. Por lo tanto, el olvidar tiene que ver con el recuerdo, pero el perdón tiene que ver con la voluntad. El perdón es una decisión y es una decisión que sale de mi corazón. Mateo 18 21 dice Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Claro, el siete es el número perfecto. A la ocho se la cobro. A la ocho me la paga. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo no digas hasta siete sino aún hasta setenta veces siete. O sea, una cantidad impresionante, hasta setenta veces siete. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, el perdón no es un evento aislado, el perdonar es un estilo de vida. De la misma forma que comes, de la misma forma que trabajas, tienes que perdonar a tu hermano. Esto es como cuando nos enseñaron a manejar y yo hice el curso de manejo, la primera prueba la reprobé, la segunda la di bien y me enseñaron que yo tengo que manejar a la defensiva y manejar a la defensiva es estar consciente de que quizás la persona que va adelante quizás puede frenar de repente, que se me puede atravesar un niño, estar atento a las condiciones del tránsito y yo creo que nosotros en nuestras relaciones humanas tenemos que estar a la defensiva entendamos a qué me refiero no me refiero a no tener amigos sino yo no creo en la gente ya perdí la fe en la amistad porque me han dañado mucho, no, estar a la defensiva significa saber que hay una alta probabilidad que mi amigo que mi familiar que mi esposo me dañe y lo tenemos que entender así no quiere decir que no voy a creer en la gente vamos a creer en las personas pero tengo que manejar a la defensiva tengo que tener mis resguardos y mis resguardos son en la medida que esté de la mano con Jesús porque Jesús me enseña que no tengo que perdonar solamente siete veces sino que setenta veces siete mi perdón la misericordia no es un hecho aislado la misericordia es un estilo de vida quiero decir una frase de Frida Kahlo algunos pueden estar en acuerdo con sus pensamientos otros no lo que es un hecho es que fue una artista mexicana exitosa y ella dice esta frase madurar es aprender a querer bonito extrañar en silencio recordar sin rencores y olvidar despacito me encantó y me encanta la última parte recordar sin rencores y olvidar despacito porque ella entiende que la van a dañar y la historia de Frida Kahlo es súper dura a los 18 años tiene un accidente lo que la deja inválida pasó por más de 30 operaciones pero a pesar de eso a pesar de lo que vivió ella entendió que su corazón no podía alojar rencor esto no está en la Biblia esto lo dijo una mujer una artista madurar es aprender a querer bonito extrañar en silencio recordar sin rencores y olvidar despacito y me encanta porque cuando no maduramos cuando no perdonamos lo que estamos manifestando es falta de madurez espiritual Jesús nos perdonó cuando Jesús nos enseña a orar y le enseña a orar a sus discípulos dice ustedes van a orar así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino que se haga tu voluntad así como es en el cielo también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores líbranos del mal no me dejes caer en tentación todas las peticiones no tienen condición pero cuando se habla de que Dios perdone nuestros pecados cuando Jesús eleva esa petición está diciendo hey pero esta tiene una condición así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden como José llegó a ser un hombre exitoso yo sé que esta palabra en el mundo evangélico provoca resquemores pero como logramos ser personas exitosas siendo personas misericordiosas siendo personas que entendamos que quizás nos van a dañar José tenía todos los argumentos para enojarse con sus hermanos tenía todos los argumentos quizás para renegar en contra de Dios tenía todos los argumentos incluso para cuando fue segundo después de Faraón meter preso él a la esposa de Potifar pero no lo hizo si no estaría registrado la Biblia cuando sus hermanos le fueron a pedir comida él quizás le tendría que haber pasado la cuenta pero no lo hizo mandó a buscar a su hermano Benjamín con su papá vinieron todos y cuando estaban todos les dijo yo soy José pero no hay problema los voy a bendecir los voy a bendecir en esta tierra Manasé significa Dios me hizo olvidar Dios me hizo perdonar Dios me hizo olvidar mi aflicción sé lo que pasó tengo el recuerdo vivo como si hubiese sido ayer pero ese recuerdo ya no me afecta Dios hizo que yo olvidara la aflicción Dios me hizo olvidar las noches de lágrimas Dios me hizo olvidar el miedo que sentí Dios me hizo olvidar lo que le hicieron a mi familia Dios me hizo olvidar el problema el problema es que tú y yo no crecemos porque no somos misericordiosos y nos quedamos en la casa de Potifar cuando hay un palacio que nos está esperando pero el palacio está reservado solamente para las personas misericordiosas que no usan su estatura espiritual para pisotear al otro sino que usan su estatura espiritual para perdonar aquel que ha fallado para restaurar aquel que ha caído Gálatas dice si un hermano es sorprendido en alguna falta vosotros los espirituales condenarlo no dice eso vosotros los espirituales enjuiciarlo no dice eso sino que dice vosotros los espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no seas que tú también seas tentado hemos sido llamados no enjuiciar hemos sido llamados a perdonar no hemos sido llamados a señalar con el dedo hemos sido llamados a levantar aquel que ha caído y si alguien te ha fallado lo lamentamos profundamente pero características de hombres que llegan al palacio es que son personas exitosas Dios me hizo olvidar mi aflicción y llegar y llegaron los hermanos los mismos que los querían matar los mismos que lo vendieron como un esclavo y él no les pasó la cuenta él no les pasó la cuenta sino que él dijo hermanos Dios me trajo hasta aquí Dios me hizo olvidar mi aflicción y yo voy a hacer una bendición para ustedes yo no les voy a pagar como ustedes me hicieron a mí lo que ustedes me hicieron a no 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 yo voy a ser distinto y reflejar el carácter de Cristo que muchas veces no sabe que otra cosa más hacer pero si depende de ti estar en paz con todos dice la biblia versículo 52 génesis 41 versículo 52 nueva traducción viviente dice así jose jose llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción y esto me encanta dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción imagínense quiero leer génesis 40 41 40 faraón le dice a jose todo estará sobre mi casa y por toda tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo además faraón a jose he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de egipto entonces faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de jose y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello jose fue sacado su tierra fue llevado a egipto a la tierra de su aflicción pero esa misma tierra la que la que fue un día esclavo él llegó como esclavo a egipto y murió estando a cargo de toda la tierra de egipto voy a tener un hijo como le voy a poner manasés porque dios me hizo olvidar voy a tener un hijo le voy a poner Efraín porque dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción les quiero contar la historia de mardoqueo rápidamente mardoqueo fue primo de ester esta historia está en el libro de ester en el antiguo testamento dice que mardoqueo libró al rey azuero de un complot lo libró de la muerte de un complot que dos eunucos tenían preparados para él pero el rey se olvidó de esto y se levantó un hombre importante llamado Amán y este hombre importante quería matar a todos los hebreos que habitaban en el reino de persia cuando mardoqueo sabe esto y se da cuenta que todos sus hermanos todos sus compatriotas van a morir y también él va a morir él llora amargamente y lo quiero leer en ester 4 1 dice luego que supo mardoqueo todo lo que se había hecho rajó su vestido se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor versículo 5 entonces ester llamó a atac uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así salió pues rey dice la biblia que mardoqueo al saber que amán los quería matar y quería matar a todos los hebreos del reino él se va a llorar a la plaza de la ciudad dice que lloró amargamente se vistió de silicio de ceniza y comenzó a clamar con grande y amargo clamor comenzó a llorar pero mire lo que pasa un día un día el libro de la memoria los de las crónicas quiero ver qué ha pasado y estaba registrado el hecho de que mardoqueo lo libró de este complot y él pregunta qué le hicimos cuál fue el beneficio cuál fue la recompensa de mardoqueo y los que estaban con él dijeron rey ninguna ok entonces Amán tenía todo listo para matar a mardoqueo tenía la orca lista y un día Amán llega delante del rey y le dice y el rey le hace una pregunta Amán estoy con un dilema me acabo de encontrar esto qué harías tú con alguien que yo quiero honrar a alguien qué harías tú y Amán le dice yo tomo a esa persona lo paseo en el caballo del rey le pongo la corona del rey lo visto como rey y hago que toda la gente lo honre y mire lo que pasa en Esther capítulo 6 versículo 10 entonces el rey dijo a Amán date prisa toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío mardoqueo que se sienta a la puerta real no omitas nada de lo que te he dicho y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él así será al varón cuya honra desee el rey me encanta esto porque veo el amor del señor porque veo la gracia y el cuidado de Dios donde estaba llorando mardoqueo en la plaza de la ciudad pero Amán lo toma lo vistió como rey le puso la corona del rey lo subió en el caballo del rey y Amán él mismo no solamente lo tuvo que vestir sino que lo tuvo que pasear para que la gente honrara a mardoqueo la pregunta es donde lo paseo Amán donde fue este paseo donde fue fue en la plaza en el mismo lugar donde mardoqueo un día lloró con amargura en el mismo lugar Dios lo honra de una manera impresionante de una manera fantástica ese es el Dios que creo ese es el Dios que predicamos y yo me imagino que quizás muchas personas en esta pandemia han perdido sus trabajos se han enfermado un familiar se ha ido y se dieron cuenta que el año 2020 se transformó en el lugar de su amargura pero yo te quiero decir que esta pandemia va a traer oportunidades que nunca antes te imaginaste y el mismo lugar donde un día lloraste en ese mismo lugar Dios te va a bendecir y Dios te va a honrar en el mismo lugar donde te dañaron es el mismo lugar donde Dios te va a levantar y seremos como José y diremos este hijo se va a llamar Efraín porque Dios me hizo fructífero Dios me hizo prosperar Dios me dio éxito en la tierra de mi aflicción donde no me querían donde me humillaron donde perdí mi trabajo en ese mismo lugar Dios me va a bendecir José llegó como un esclavo a Egipto y se murió siendo uno de los hombres más importantes de Egipto todo estaba bajo el dominio de José todo estaba y si me acompaña alguien en el piano por favor hebreos 11 33 nueva traducción viviente dice por la fe esas personas conquistaron reinos gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido cerraron bocas de leones apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada su debilidad se convirtió en fortaleza llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros en hebreos 11 la biblia relata lo que se llama la galería de la fe muestra y deja el registro de hombres y mujeres que hicieron proezas finales me encanta porque dice que estas personas conquistaron gobernaron con justicia cerraron bocas de leones apagaron llamas de fuego escaparon de morir a filo de espada pero esta frase me encanta su debilidad se convirtió en fortaleza llegaron a ser poderosos en batalla hicieron huir a ejércitos enteros su debilidad se convirtió en fortaleza la tierra de aflicción se transformó en una tierra de bendición y yo no sé a qué te estás enfrentando hoy día yo no sé cuál es el gigante que tiene frente yo no sé cuál es la enfermedad no sé cuál es la situación económica pero lo que sí sé es que si somos personas que entendamos que todo lo que somos que todo lo que tenemos proviene directamente del cielo tengo que hacer las cosas bien me tengo que esforzar pero esto no depende de la conducta del hijo esto depende del amor de un padre y puedo entender que el amor del padre es inagotable y puedo entender que a pesar de mi debilidad a pesar de que fallamos Dios transforma esa debilidad en una fortaleza Dios transforma esa debilidad en algo poderoso Dios transforma eso que un día fue diseñado para matarme Dios lo transforma en mi mayor bendición yo les quiero hablar a los José hoy día que quizás están pasando momentos difíciles a los José que hoy día han sido traicionados por familia por compañeros de trabajo por gente cercana y que la palabra rencor se empezó a rellegar en sus corazones y ese rencor no te deja crecer no te deja avanzar te das cuenta que antes eras una persona feliz pero hoy día te transformaste en una persona amargada una persona triste yo les quiero hablar a los José que hoy día la están pasando mal pero que siguen confiando en el Señor pero que siguen creyendo en el Dios de su salvación es tiempo de perdonar es tiempo de ser libres es tiempo de que de que ese daño que te hicieron no lo sigas perpetuando en el tiempo es que no vale la pena porque la persona que te dañó sigue teniendo dominio sobre ti hasta que tú no la perdones y si me imagino que el daño fue duro me imagino que lo que te hicieron fue terrible pero lo que también sé es que Dios transforma la tierra de tu aflicción en la tierra de tu bendición Efraín Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción yo no sé cómo tú vas a nombrar a tus hijos te van a nacer hijos qué nombre les vas a poner dolor angustia rencor odio cómo vas a nombrar esta nueva etapa que estás viviendo qué nombre le vas a poner a este tiempo quizás de cosecha porque vas a ver resultados vas a ver frutos los hijos son frutos son resultados y tus hijos van a nacer y qué vas a decir es lo que me tocó es lo que pude alcanzar simplemente esto lo alcancé con mi capacidad o voy a poder decir Dios me hizo olvidar mi aflicción le voy a poner manasés porque ya no tengo rincor porque pude perdonar le voy a poner manasés porque yo llegué como esclavo pero Dios me puso en el palacio porque Dios me dio mi empresa porque Dios restauró mi familia porque si fuese por mí mi familia se tendría que haber destruido hace mucho tiempo pero le voy a poner manasés porque Dios solamente tengo sentimientos de gratitud hacia el Señor y también voy a aclarar una palabra sobre mi segundo hijo sobre el resultado que estoy viviendo le voy a poner Efraín no le voy a poner pobreza no le voy a poner tristeza le voy a poner Efraín porque Dios me hizo fructífero Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción la tierra que estaba diseñada para matarme se transformó en mi mayor bendición el arma que estaba diseñada para destruirme se transformó en mi mayor fortaleza hoy día les creo a los José sigue confiando en el Señor sigue creyendo en el Señor sigamos confiando que para Dios nada es imposible iglesia amada es tiempo de perdonar la vida es que tú no sabes lo que me hicieron tú no sabes lo que me hizo ese pastor tú no sabes quizás hijos de pastores tú no sabes lo que le hizo esa congregación a mi papá cómo lo dañaron no sé no conozco el hecho pero Dios te quiere hacer olvidar el hecho no lo podemos olvidar pero Dios te quiere hacer olvidar el dolor que pasaste y entender que esa aflicción fue usada por el Señor para llevarte a un nuevo nivel Efraín Dios me hizo olvidar mi aflicción Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción Manasés Dios me hizo olvidar mi aflicción en este 2021 vamos a tener que caminar con misericordia con perdón y también con éxito porque Dios te va a hacer prosperar Dios te va a hacer fructificar si puedes cerrar tus ojos ahí en tu casa Padre Celestial gracias Señor gracias por este tiempo maravilloso gracias por esta reunión por este horario en el cual tanta gente puede escuchar la radio vernos a través de las redes sociales y yo no sé en qué lugar tú estás pero yo le pido Señor bendícelos ayúdalos que tu Espíritu Santo se manifieste en esa cama de hospital que tu Espíritu Santo se manifieste en ese vehículo que tu Espíritu Santo se manifieste en esa casa en ese living en medio de la familia que tu gracia corra y sea glorificada Señor Padre gracias por lo que estás haciendo en cada vida en cada corazón porque entendemos hoy más que nunca que la iglesia no es un lugar físico la iglesia es donde hayan hombres y mujeres con un corazón dispuesto a adorar con un corazón dispuesto a recibir palabra del cielo ahí está tu iglesia y yo oro por la iglesia que está en casa oro por la iglesia que nos ve oro por aquellos que hoy día están viendo por primera esta transmisión para que abran su corazón a Jesús para que te conozcan como nunca antes tan conocido Padre gracias a pesar del dolor a pesar de la aflicción podemos decir fuerte y claro Dios ha sido fiel podemos decir fuerte y claro Dios es bueno podemos decir para siempre son sus misericordias hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará mi piel resfaladero ni se dormirá el que guarda Israel yo podré dormir yo podré descansar pero Dios no duerme cuidándote guardándote Espíritu Santo de Dios anhelamos más de tu presencia que esta tarde sea lleno de tu presencia de tu gracia gracias por lo que está pasando hoy día gracias por esa presencia que no es provocada por un hombre por la música es provocada por el Espíritu Santo de Dios gracias Señor oro por los José que nos están viendo oro Señor para que tú los ayudes a olvidar oro para que tú los bendigas en la tierra de su aflicción y declaramos estas palabras Señor que lo que estaba diseñado para matarnos que la pandemia que nos hizo perder nuestro trabajo se transformó en nuestra mayor oportunidad se transformó en nuestra mayor bendición nunca hubiese emprendido si no hubiese quedado sin trabajo nunca hubiese reinventado si no hubiese estado en pandemia creemos eso Señor creemos que tú abres puertas que están cerradas que tú haces camino donde no hay ninguno creemos que tú hoy día entras incluso los corazones más duros y más incrédulos hoy día tú vienes con tu amor y con tu gracia en el nombre de Jesús amén quiero hacer un llamado en esta tarde y este llamado tiene que ver con una invitación a perdonar yo no sé quién te daño no sé cuál fue la herida cuál fue la ofensa pero lo que sí sé es que el único perjudicado por no perdonar no es el victimario es la víctima porque comenzamos a guardar rencor en nuestro corazón lo dice la biblia la psicología lo dice distintas patologías mentales y físicas comienzan a pasar cuando guardamos rencor en nuestros corazones y yo sé que mientras que estaba predicando Dios ponía en tu corazón personas que te han dañado y que han pasado los años y perdiste total contacto con ellos con ella y quizá esa persona no está interesada en hablar contigo pero tú necesitas perdonarla y vamos a hacer un ejercicio simple vamos a tomar el teléfono a través de whatsapp a través de facebook de instagram una llamada pero qué bueno sería tomar ese teléfono y llamar a tu papá que hace que hace meses que no los ve decirle papá fue duro papá me dañaste pero Dios me hizo olvidar Dios me hizo olvidar esa aflicción y te perdono y te amo yo creo que es tiempo de soltar ese dolor de soltar esa angustia y de poder darle el paso a la misericordia así como Dios tiene misericordia con nosotros es tiempo de que tú tengas misericordia con otros no sé quién fue el que te dañó pero lo que sí sé es que tú necesitas perdonar Padre Celestial ayúdanos a entender que el perdón es más que un sentimiento el perdón es una decisión tiene que ver con mi voluntad y mi voluntad tiene que ver con lo que hay en mi corazón y yo te quiero pedir para que tú sanes los corazones como dijo David crea en mí un corazón recto límpiame y hoy día perdonamos aquel que nos ofendió perdonamos a esa persona que nos traicionó perdonamos la perdonamos en el nombre de Jesús ella no tiene ninguna deuda conmigo él no tiene ninguna deuda conmigo sino que el poder de Dios es suficiente diremos como como dijo José Manasés Dios me hizo olvidar mi aflicción y olvidar es perdonar gracias gracias Señor gracias por lo que estás haciendo gracias porque estás restaurando familias relaciones de amigos que estaban rotas hoy día son restauradas en el nombre poderoso de Jesús entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en facebook como cristo tu única esperanza y también en únete jóvenes en instagram como arroba ictue oficial y también en arroba únete jóvenes en twitter como arroba ictue dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales somos cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios en iglesia cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast cristo tu única esperanza y únete a través de apple music y spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos somos iglesia cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales que te encuentras en tu casa y te encuentras te encuentras